Miren, desde un tambor de trueno, un tambor de trueno, una ocarina, una claudita, una ocarina, 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 una ocar ¡Gracias! Esta es la cocaína. Esta es la cocaína. Esta es la cocaína de su parís de lluvia. También tenemos lo que es una marimba de piedra, como son todos los dos. Esta es la cocaína. La cocaína de su parís de lluvia. La cocaína de su parís de lluvia. Esta es la cocaína de su parís de lluvia. O una de mayo, también. ¡Suscríbete al canal! 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 Si gustan pasar allá con ellos también si tienen tiempo, vamos a ver.